¡Suscríbete al canal! Así es, mientras tanto, nuestra compañera Maite Morán está registrando ya a esta hora de la mañana una muerte violenta en la madrugada en la ciudad de Guayaquil. Pero con ella nos vamos a conectar más adelante. Ahora saludamos a Carolina. ¿Qué ocurre en Durán? Te escuchamos. ¿Alguna novedad? Ya se reporta, Caro. Cuéntanos. Alison, Adrián, buenos días. Así es, estamos en el Cantón Durán, en el sector del Recreo 2. A esta hora arrancaron los operativos y están ya empezando a allanar las primeras viviendas. En este punto, pues la primera casa allanada aquí en la segunda etapa del recreo, la policía y militares han ingresado a una casa donde hay algunas mujeres y niños menores de edad, también adultos mayores. Está la policía revisando la vivienda. Han encontrado algunas cámaras y, pues, quienes viven en este punto dicen que es la tercera vez que los allanan, que hay menores de edad y piden, pues, que se tranquilicen. La policía está haciendo el registro de la vivienda en busca de algún tipo de objeto ilegal. Están revisando a esta hora. Esta es la primera casa que acaba de ser allanada muy cerca de la unidad de vigilancia comunitaria de aquí del Cantón Durán. Ustedes están viendo imágenes en vivo. Este es el operativo denominado Tormenta 4. Ya son, pues, como les decía, semana a semana están realizando estos operativos entre policías y militares. El bloque de búsqueda del Cantón Ferroviario está trabajando en este punto para buscar, pues, precisamente a estas personas, estos objetivos de alto valor de las organizaciones delictivas que operan aquí en el Cantón Durán. Esta es la información que hasta ahora yo les puedo llevar. La policía sigue moviendo. Se están yendo a otros sectores de aquí de Durán. Están revisando algunas viviendas y nosotros también nos vamos a mover con ellos para ver cuáles son los primeros resultados. Compañeros, ¿tienen alguna pregunta? Carolina, ¿se va a desplegar hacia otros sectores de Durán este operativo o solo nos quedamos en ese sector? Pregunto. No, de hecho, están saliendo varios buses, ya salieron de la unidad de vigilancia comunitaria de aquí del Cantón y están dirigiéndose a algunos sectores, los sectores más complicados, más conflictivos. Ustedes pueden ver ahorita cómo están revisando los tachos de ropa en la basura. En algunos sectores están retirando las cámaras también que habían aquí en esta casa. Esto pues en medio de la angustia también y del malestar de quienes viven en este punto. En esta casa hay un par de mujeres, una adulta mayor y varias niñas también. Hablan, es la tercera vez que ya allanan su casa en las últimas semanas y pues ustedes pueden ver cómo los vecinos han salido. Estamos nosotros en la etapa dos del sector del recreo, muy cerca de la unidad de vigilancia comunitaria. Aquí la policía también tiene a dos personas en el piso mientras se está requisando una casa cercana. Se está pues buscando algún tipo de objeto prohibido, armas, drogas, explosivos. Pues en medio de este operativo policial, los uniformados han hecho inteligencia. Se están dirigiendo a puntos donde presumen que se esconden miembros de algunas organizaciones delictivas. De hecho, sabemos que hay un listado en el que pues hay estos cabecillas y el objetivo es empezar a capturarlos. Vamos a tratar de ingresar a esta vivienda para ver si podemos... La policía a esta hora se encuentra en el punto. Están revisando la cocina, están revisando lo que más puedan. Por ahora pues no hay resultados. No han encontrado droga todavía porque este allanamiento empezó hace apenas tres minutos. Pero nosotros nos vamos a conectar más adelante. Nos vamos a volver a conectar cuando ya podamos tener las primeras declaraciones de la Policía Nacional. Los primeros resultados de esta operación que va a tomar un par de horas y que se está realizando de forma simultánea en varios barrios de aquí del Cantón Ferroviario. Compañeros, ustedes tienen más información.